¡Ajá! ¡Vaya! ¡Sí, sí! Este es de mi morólogo de la noche de micros abiertos. ¡Menuda noche! ¡Una señora estuvo a punto de vomitar de la risa! ¡Uh, mira qué bien! ¡Los tienes todos, toditas! Volvamos, vamos a ponerlos a la vista de todos. Sí, seguro que todo el mundo se siente mucho mejor. Tendremos un nuevo sistema y una nueva perspectiva sobre las cosas. Eso seguro. ¿He completado un desafío? Quiero decir... ¡Sí, viva yo! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No encuentras nada bueno? Mis armas automáticas son la corrupción. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo hago con el corazón Tengo una misión para ti Mi biblioteca de música y no para de sonar lo mismo Una y una y una y otra vez Tu servidor me enciende ¡Ay! ¡Por favor! ¡Matadlo! ¡Matadlo! Antes de que se convierta en mi nueva canción favorita ¡Muy bien! ¡Matadlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Míralos! ¡Mira todas estas grandes hazañas! ¡Todas estas hazañas tan importantes, ¡deliciosas, tentadoras, exquisitas! ¡Debo recuperarlas! ¡A todas! ¡Son mías! ¡Todas son sobre mí! ¡Sobre mí! ¡Sobre mí! ¡Sobre mí! ¡Soy grande! ¡Más que tú! ¡Soy tan grande e importante que hasta tengo un punto débil! ¡Debes apuntar el punto débil de ese idiota! ¡Es la única forma de derrotarlo! ¡Soy el más grande de todos! ¡Nadie me supera! ¿Ves como muevo el trasero? ¡Ah! ¡Lo estoy moviendo! ¡No! ¡Me deshincho! ¡Me deshincho! ¡No! ¡No! ¡No sabes lo que has hecho! ¡No! ¡Y por qué tiene que haber otras personas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No sabes mi nombre Lo hemos conseguido, tíos Sí, lo hicimos ¿Quién lo ha puesto ahí? Están muy bienvenidos al Club de la Trucha La primera regla del Club de la Trucha es Háblale a todo el mundo del Club de la Trucha Nadie lo conoce La cosa es que no llego al micrófono ¿Puedes usar ese micrófono? Sí, sé hablar en público Clases de interpretación ¿Quién lo ha puesto ahí? Está muy arriba Genial, háblale a todo el mundo Del Club de la Trucha Vamos Diles Prohibido conformarse Diles Tenemos galletitas El Club de la Trucha Vale ¿Inscribíos? Ah, no Vale Dejo el micrófono Ya solo hay que esperar A que aparezcan todos Esas no son las reglas, idiota Esa es la segunda regla La primera es No pegarse Eso es lo que yo quiero ser No pegarse No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Para que lo sepas, es mejor que te prepares. Mi colección de música es bestial y puede llegar a resultar intimidante. Contiene muchas pistas. Hablo de clásica, jazz, rock, pop, folk, rap, varias fusiones, de cop, musicales, muchos musicales, orquestas, completas, grabaciones originales, mezclas poco conocidas, caras velo publicadas. Ya sabes, cosas de las que seguramente nunca hayas oído hablar. Solo para que lo sepas, si lo flipas demasiado, que conste que te he avisado. ¡Sí, tengo temas de todos los rincones del universo! ¡Incluso de algunos universos que aún nadie conoce! ¡Es que me encanta la música! He completado un des... ¡Hep! ¡Qué idea es! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Bianqueado! ¡Sí! ¡He dicho eso! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios! ¡Ha explotado! ¡No! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡No queda al malo! ¡No diez minutos! ¡No! 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 ¡Sí, espíritu! ¡Vamos! 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 Oh! ¡Vamos! ¡N焚! ¡Eres casi tan buen Jack falso como yo! ¡Eres un Jack cabronazo! ¡Ponte un maldito calcetín! ¡Deme esta cara! ¡Aquí ya! ¡Aunético! ¡Conseguido! ¡Creo que es muy raro, espiras! ¿Has oído lo que acabo de decir? ¡Me debía de estar equivocando! ¡Porque aquí sigo cantando! ¡Oh, el raro de sistema! ¡Pueblo de sistema! ¡Es el raro de sistema! ¡No! ¡No! ¡Pues área óptica! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Mátalo, por favor, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, no es una buena señal. Espera, voy a hacer un poco de magia. Vaya, se ha colgado el sistema. A lo mejor no deberías estar ahí. Si ves algo que te interese, avísame. Esto te protegerá bien en tus viajes. Tres palabras, no hay nada. ¿Cuál de vosotros es el menos mierda? ¿El dinero te pesa demasiado? Vábales a todos los devoluciones, Marcus. ¡Sigue a ese tipo! ¡Gracias! 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 Estoy recibiendo lecturas extrañas de ahí adelante. Podría ser la fuente H. Actualizaré tu eco. ¿Quién eres, hombre dentro de un hombre? Estrictamente soy un... Soy un actor. Tal vez me recuerden de varios sitios. Vaya, qué incómodo. Qué sorprendente. Adelante, esas lecturas extrañas están cerca. ¿Estos tíos deben... Esto... Representar el miedo a ser disparado o algo así? No sé. ¡Necesito héroes! ¡Vamos! ¡Y ahora el mundo es un 25% más guapo! ¡Mira, soy genial! ¿Qué te parece eso? ¡Más atendido! ¡Más atendido! ¡Más atendido! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Sí, exacto! ¡Es un Jack cabronazo! ¡Más atendido! 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 ¿Algo de esto es real? ¿Has venido por lo de mi garantía? ¡Ah! ¡Seré bueno esta vez! ¡De verdad! ¡Mirad a ese hijoputa engreído! ¡A por él! ¡Te doy la bienvenida! ¡El dinero no tiene ningún valor! ¡Sí! ¡No te lo gastas! ¡No morir! ¡Tú ir bien para negocios! ¿El dinero te pesa demasiado? ¡No disfrutes demasiado! ¡Adición! ¡Tienes que entrar ahí! ¡Hola! ¡Persona extrañamente familiar! ¡Puedo ayudarte a atravesar esa molesta puerta! ¡Pero antes necesito algo de ti! ¿Te interesa? ¡Ah! ¡Sí! ¿De qué se trata? ¡Genial! ¡Rescata mi esperanza y mi autoestima! ¡Están retenidas en un lugar que da mucho miedito! ¡Oh! ¡Con ellas puedo ir a cualquier sitio que quiera! ¡He marcado la dirección en la que debes ir en tu ego! ¡Oh! ¡Tú síguele la corriente! ¡Ah! ¡Te iré ayudando de camino! ¡Ach! ¡Ach! ¡Basta ahí! ¡Está salido! ¡Ach! ¡amen tema! ¡Hora del ascenso! ¡Hora del ascenso! ¡Hora del ascenso!